Maxi Benítez y Leiva para arrancar con la ilusión, el árbitro lo vio el árbitro Nuestro viejo conocido Gabriel Guillaume, esperemos que tenga un buen arbitraje hoy Ha empezado el partido aquí en el Parque San Martín, Gabriel Guillaume, como dice él que le gusta que le digan Con un bilia retrasado como número 2, ya empezaremos a repasar la formación del Deportivo Merdo Pero la va teniendo Casuso que quiere sorprender de entrada con Gustavo Enrique Se van 15 segundos Hemos tomado el tiempo, poca gente en el Parque San Martín aquí Para Merlo a Casuso, rapidito vamos con Merlo, Cardoso en el arco ha tenido un problemita Bernardo Negrolu que no ha podido atajar, Barreto, el pibe de las inferiores Cristian Viglia de 2, lo tenían, creo que es la primera vez que juegan esa función Otermin y el Gaby Ferro que vuelve, Tolosa, Leonel, García, gracias a Dios Almada, Flores, El Osito, Esquivel, hará las veces de enganche, ya lo veremos Maxi Benítez y Leiva arriba para el Deportivo Merdo, ya estaremos con la Casuso Que se venía al ataque, pero va rechazando a la gente del Deportivo Merdo nuevamente Almada, Flores que intentaba apoyarse atrás, le buscaban a Leiva Le va quedando a Rosito Esquivel y pica a Benítez, Esquivel y pica a Benítez, lo pasó a Benítez Pero le quedó al 8, tiró, ¡opa! ¡Gol! 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 Del Deportivo Merdo, para ponerle Merdo, 1 a Casuso 0 en el Parque San Martín para empezarse a sacar la mufa En este domingo caluroso, Torosa le pone calor, el Osito metió la pelota, Benítez no llegó, pero estaba el Cora, al minuto 30 Medina para poner Merlo, Parque San Martín 1 a Casuso Acero. Y cuando no ponen los grandes aparecen los chicos de borde de Esquivel, le quedó larga a Benítez, apareció el Cora a Torosa que tuvo nada más que sentenciar al arquero de Acasuso que nada pudo hacer, comienza el partido, comienza bien, gana Merlo. También espera Valenzuela, se está metiendo Córdoba, solo queda Benítez para la contra y Torosa en la barrera. Se viene Acasuso con bastante gente, el rechazo oportuno, oportunísimo de Biglia, intenta abrir la cancha Acasuso con Gustavo Enrique. Iba a buscar la luz González. El choque y esperemos que se levante o termine rápidamente. ¿Hubo amonestación? Sí, amonestado el jugador de Acasuso y Ottervin me deja con mucha preocupación porque no se levantó, lo golpeó abajo, sí. Ese es el amonestado. Y bueno, siguen las lesiones en Merlo, esperemos que se recupere. Los estamos viendo, sí, qué grande mi camarógrafo. Si tendríamos que hablar de banderas históricas, tendríamos que nombrar lo más grande, los pibes de libertad que hoy no están. Soy adicto a ti que tampoco está hoy, nada ni nadie nos puede doblegar. 80% Sí, sí. O bajo. La famosa de Poggi, como Merlo vuelve, los años que estuvo esa bandera, impresionante. Merlo es mío. Merlo es mío, es importante. Bueno, la banda del cordobés, obviamente. Había una de cojones, pero vaya a saber dónde anda. ¿Dónde está la cojones? Mirando desde el cielo. Una nube, allá en el cielo debe estar una nube de merlo. Con el Saino, con el Ruso, con Chichemolfa también ahora, con el cordobés, obviamente. Bueno, hubo un paréntesis futbolístico, ¿no? Que nos pusimos a hablar de esto, casi lagrimeamos un poquito. Como siempre, en el recuerdo. Vuelve al 80%, ¿no? Hay otros que no pueden recordar nada. Nada. A propósito, el equipo de los portones, ¿cómo salió ayer? El de los portones. No se recuerda, ¿no? La zona... Después de Pado, ¿a qué está sin viernes? Oh, están complicados. Están complicados. Lugano, diría el título. Se viene la pelota larga, rechazo de la gente del Deportivo Merlo. ¿Qué queda Lugano? Y allá, por Tapiales, veo lejos. Loco no, Loco no. Lejos, 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 lejos. ¿Tiene engancha? Se va a venir el remate. Pelotazo de Almada, Flores. El preciso Almada. Pelota al medio, que la quería pescar Biglia, pero no pudo. Rechaza. Barreto, bien, atento. El pibe le va a quedar al Osito. Osito bajase la Benítez. No pudo, hiciste el Osito. Sale el arquero rumbo y lejos lo tocó. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para verlo, señores. Penal para verlo. Y ahora le voy a decir a quién me hizo acordar. Penal para verlo. Y ahora le digo a qué jugada importante de la historia del fútbol me hizo acordar esto. A Gabriel Mancini en el partido con Liniers. El penal de Michelón. El penal de Argentina contra Inglaterra. ¿Se acuerda cuando lo cargan en la punta y después pateaba a Tistuta? Estar con alma y vida. Por favor, le pido que esto va a salir en la página. Y va a ir el León de Ensenada, que ahora es el León del Parque. 24 minutos de juego. Se prepara el hombre de la vincha. El Vilas de la 9. El León del Parque. No es más de Ensenada, Medina. Sí, me parece que le tomó su mierda. Atención. 25 minutos de juego. Alientan, hinchadas. Saltamos aquí en la parte alta del estadio. Va a ir el León Benítez. Va a ir la Medina. Benítez corre, llega, le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hola a todos! Yo soy el León. Soy Benítez del Deportivo Merdo. 2 a 0 el Deportivo Merdo. Sobre a Casuso. El León. El León que ya no es más de Ensenada. Es del Parque San Martín. Para poner Deportivo Merdo 2. A Casuso 0. Y sigue el juego nomás. Disculpen el pequeño homenaje al gran Bambino Pons. Se viene a Casuso en busca del descuento. Leo Romero. El rechazo con la 4 Barreto. Barreto para Benítez. Pica el Osito. Pica el Osito. Viene Armada Flores. Está con todo el depo. Movete Leiva vos también por el otro lado. La tiene Armada. Solito Tolosa para que avance y le pegue al arco si quiere. Tolosa lo tiene a Leiva. Prefiere tocar con Barreto. Se toma todo el tiempo del mundo Merdo. Tiene tiempo para jugar. La tiene el Osito. Gambetea. La muestra. ¡Vole! Dice el Osito. Sigue Esquivel y se gana el aplauso de la gente del parque. Se vienen los segundos 45 minutos aquí en el Parque San Martín. Merdo 2. A Casuso 0. Pero hubo un cambio en el Deportivo Merlo. Se ha ido Termín. Algo le habrá pasado al super pibe. Ingresó Caballero. Que casualmente ahí venía rechazando. Se vendió el pelotazo. El remate a la área. Espera Leiva. Que iba el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Lo decía. Vamos a empezar con todo también en el segundo tiempo. El optimista del gol. Guillermo Leiva. Le cierra la boca a todo el parque San Martín para meter el tercero del Deportivo Merlo. Pero qué cabezazo, Guille. Guillermo Leiva a los 2 minutos 40. Para poner Deportivo Merlo 3 a Casuso 0 aquí en el Parque San Martín. Hace rato que Merlo no golea. Y una vez más decimos el mejor arma de Leiva es la cabeza. Centro. Un centro que por otra parte lo originó Leiva. Y es por eso que Merlo está ganando. Decimos que Merlo gana bien. Que Merlo es mucho más que a Casuso. Que Merlo está para golear. Y que hoy Merlo gana merecidamente. También esperamos a Marcos. La pelota para atrás. El rechazo de la gente de a Casuso. Le va quedando a Tolosa. Lo tiene a Sandoval para apoyarse. Por el otro lado sigue esperando Caballero. Viene para Tolosa. Tolosa para Almada. Picate, metete Moramar con el área. Por Dios. Ahí va Almada. Buena gambeta. Sigue Almada. Pelota de la área. ¡Abrita y gol! ¡Gol! 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 ¡Otra vez el León! ¡Hola a todos! ¡Yo soy el León! ¡Desporteo Merlo gana 4 a 0! ¡Merlo 4 a Casuso 0! ¡Otra vez Maxi Benítez! ¡Otra vez el León del Parque! ¡En 4 partidos 3 goles! ¡Vamos Benítez todavía! ¡Merlo gana! ¡Golea y gusta en el Parque Medina! ¡No tenéis otras a Cuellar! El rematelar contra Vesalio, el rebote del camisazo, ¡ゴ! ¡Gol! ¡Gol de Azcuso 0! Para poner el 1-4 aquí en el Parque San Martín. ¡Gol! ¡Gracias!